Hola a todos los estudiantes de literatura hispanoamericana. Hola, soy la profesora Estrada y hoy vamos a estar estudiando la rima número 11 de Gustavo Adolfo Becker. Ya habíamos estudiado la rima 4, no digáis que ha botado su tesoro, y habíamos hablado un poquito de Gustavo Adolfo Becker, y habíamos dicho que era un poeta español que nació en el año 1836 en Sevilla, que falleció muy joven a la edad de 34 años de tuberculosis. Habíamos dicho también que él escribió estas 76 rimas, de las cuales vamos a estudiar 3. Habíamos dicho también que este poeta había sido un poquito olvidado, que en ese tiempo que él escribió fue a finales del romanticismo español, y que ya después empezaba a destacar ya lo que era la literatura más contemporánea, el modernismo, y que aunque fue un poquito olvidado, lo revivió Rubén Darío, puesto que los poemas del modernismo ya eran un poquito más semejantes a los que escribió Gustavo Adolfo Becker, aunque Gustavo Adolfo Becker no hizo, no lo escribió, no tuvo la intención de ser fundador del modernismo, pero sus poemas tienen cierta tendencia a ese movimiento, y que fue más o menos por esa época que comenzó ya a darse los primeros pasos de ese movimiento. Hoy vamos a estar estudiando esta rima, que como lo había dicho anteriormente, que trata de un paralelismo entre tres mujeres, el amor platónico, el amor carnal, inalcanzable. Antes de comenzar, vamos a hablar un poquitico de Gustavo Adolfo Becker. Gustavo Adolfo Becker, se dice de él, personas que lo conocieron y que quedó escrito en muchos de los documentos en España, que fue un hombre, los que lo conocieron, lo describieron como un muchacho modesto, un muchacho noble, tímido, melancólico, que parecía sufrido, paciente, que se dice también que tenía un hermano que era pintor, y por quien él, que esa era su vida. Se dice, también un amigo dijo que su alma era tan grande que no cabía en su cuerpo. Este poema está relacionado con su propia vida. Entonces, ya sabemos que, según han dicho personas que lo conocieron en ese tiempo, que él era así, y sabemos también que él tuvo tres relaciones, tres mujeres en su vida, que la primera fue Julia Spinn, que se cree que fue el amor platónico. Después tuvo una desilusión con otra mujer que se llamaba Elisa, y después al final se casó con una que se llamaba Casta, aunque no, no, se dice que no se casó enamorado de ella. Se dice que, vamos a leer el poema mejor, y vamos a ir entonces desglosando esa parte de lo que él quizás quiso decir en este poema, que como dicen ellos, es un poema que ya viene más con su vida, con la propia vida del poema. Dice aquí, yo soy ardiente, yo soy morena, yo soy el símbolo de la pasión. Esto vemos que esto es una metáfora. La metáfora es una figura retórica para calificar una palabra a través de una semejanza o una analogía. Se dice, yo soy ardiente, yo soy morena, yo soy el símbolo de la pasión. De ansia, de goces, mi alma está llena. A mí me buscas, no es a ti, no. Pues aquí vemos un apóstrofe, ¿no? Un apóstrofe, una figura literaria de diálogo. A mí me buscas, no, no es a ti, no, es un diálogo. En ese cuarto verso de esta estrofa. Seguimos el poema. Mi frente está pálida, mis trenzas de oro. Una metáfora. Puedo brindarte dicha sin fin. Yo de ternura guardo un tesoro. ¿A mí me llamas? No, no es a ti. Entonces después viene el último. Esto es un poema cortico, son solamente tres estrofas. La última dice, Yo soy un sueño, un imposible. Vano fantasma de niebla y luz. Soy incorpórea, soy intangible. Eso es una hipérbola, una exageración. No puedo amarte, o ven, ven tú. Así que, él expresa aquí, expresa aquí esas dos primeras mujeres, son dos mujeres terrenales. ¿Ok? Vemos aquí las imágenes de un hombre insatisfecho, las imágenes de mujeres reales, pero imperfectas, y la búsqueda de lo inalcanzable, que es esa mujer perfecta, el amor perfecto, que realmente es un amor que no existe. Entonces él describe aquí una rubia, describe a una morena, y al final encuentra la incorpórea, ¿no? La intangible, que es la que le dice, oh, ven, ven tú, que es la que realmente no existe. Así que, en este poema vemos cómo él trata, pues, quizás esas dos mujeres terrenales, para quedarse al final con el amor abstracto, ese amor que no, que es puro, que no pide nada a cambio, pero que no es de este mundo, no existe, ¿no? Entonces, pero realmente es actualizado, porque uno sueña, a veces nos decimos una mujer príncipe azul, que sabemos que no existe, el hombre perfecto no existe, la mujer perfecta no existe, todos tenemos algún defecto, pero también al mismo tiempo, todos soñamos con ese, que sea por lo menos, el más perfecto, la más perfecta, ¿ve? Dentro de toda la, la, la gama de diferentes caracteres, personalidades que tienen las personas, por eso, en las relaciones, en el amor, en el desamor, pues, suben todos estos conflictos, y, y podemos ver, todas estas cosas, siempre estamos pensando en ese, en el ideal, y no, y desgraciadamente no se puede cambiar a nadie, lo que tenemos es que saber cómo encajar, cómo, cómo sobrellevarnos, cómo aceptarnos, cómo complementarnos, ¿ok? Y es la única forma de sobrellevar la relación, claro, casi siempre estas personas que tienen este, este sueño, de este, que sabe que, que pudiera ser que existiera un amor así, pero eso es muy, muy difícil, es muy difícil porque tendría que ser, ya, dos personas, a un mismo, alto nivel de conciencia, a un mismo, a un mismo nivel de compenetración, un mismo nivel, de, de, de tantas cosas para poder compenetrar, y eso es que, no vamos a decir que es imposible, pero es casi imposible, así que, bueno, los dejo ya con esta, con esta idea, y los espero, en la próxima poema que vamos a estar estudiando, que es un poquito más romántico, pero también de desamor, de soledad, que es la rima 53, volverán las oscuras golondrinas, muy famoso este poema, los espero en la próxima clase.